La asesora de moda y estilista Andrea Galanti presentó la nueva colección Otoño-Invierno 2023 de UMA y brindó una charla sobre moda con todo lo que hay que saber sobre esta nueva temporada Contenta otra vez de volver a estos encuentros de charlas acá en el shopping y acompañando a las marcas, ahora bueno, UMA que se incorpora al Alto UMA es como la hermana de vitamina, es la hermana más rebelde de vitamina y más osada así que nada, acompañando al shopping y acompañando a las clientas Hay muchos metalizados, hay estampas, hay líneas que son un poco más retro, tenemos chaquetas que cuentan un poco otros años, la inspiración en los 80, en los 90 ¿Por qué la elegís? Es canchera, óptima, versátil las prendas, combinables 100%, calidad de primera, sastrería impecable y bueno, tiene toda la bondad UMA me parece que es más o menos lo mismo pero una versión un poco más joven, me gusta como combinar distintas texturas, animarnos un poquito más y bueno, salir de lo estructurado Me encanta la propuesta, me parece súper inteligente porque sí, ya no va a usar solo ropa para una cosa u otra fascinada con toda la colección Tenemos una amplia gama de jeans para ofrecerles también a nuestras clientas y también la propuesta es que nuestras clientas de vitamina aprendan a incorporar tal vez con un artículo y puedan romper con el esquema de lo que es la marca, la estructura es mucho más fresca, es mucho más, por así decirlo, rockera tiene mucho cuero que tal vez era un condimento que nos venían pidiendo mucho así que esta es la forma de incorporarlo y sumar al local nuevas tendencias Una de todas las tendencias que se van a usar este invierno Lo que más me gustó es algo que yo ya venía ejecutando que es que cuando una llega a cierta edad se puede dar esos permitidos que quizás antes en otras generaciones no se dieron así que para mí es como vos podés, es lo que va, es el camino siempre es un placer escuchar a Andrea Galanti aparte Me gustaron mucho los jeans y bueno, también este vestido me encanta Total look Sí, total look, exactamente Armamos algunos looks y mostramos que hay una reedición de los básicos tradicionales una reedición del denim, una reedición de las típica musculosa de Morley, las camperas si bien parece como, uy, un básico, tiene su vuelta, tiene su impronta está pensada en el confort, en que te acaricien los algodones, los géneros hay esta cosa nueva de que no hay estaciones, hay prendas que pueden perfectamente funcionar en pleno verano, tiene esta cosa interesante, ¿no? de ir replicando, adaptándolo a estas latitudes, pero replicando un poco las vanguardias me hicieron probar una prenda y me encantó como me quedaba, es probable que me la lleve bueno, la verdad que el tip que más me llevo es que ya no importa como tanto la edad sino que cualquiera puede usar como cualquier cosa, obviamente adaptándolo a su edad, a su cuerpo pero siempre Andrea dio muchos ítems como para poder reversionar las cosas básicas y bueno, sacarlo mejor, las mejores versiones muy inspiradora de la charla, muy dinámica y me encantó bueno, vos te probaste muchos looks, contanos si tenés algún favorito, ¿cuál te gustó más? me gustó mucho un jean negro que me probé con las botas, así que creo que ese es mi favorito le diste tu toque también y lo lookeé ahí medio, así con la onda ¡Gracias por ver!